Amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, muchísimas gracias por estar acompañándome en otro de mis videos. Pues yo soy Rosy y la verdad es que estoy súper contenta de estar nuevamente aquí frente a ustedes. La verdad es que este video como que me motiva, me emociona, porque en esta ocasión les traigo mucha ropita de class, pero no solo es mostrarles la reseña de los artículos, sino que más bien quiero hacer como que una dinámica algo diferente a lo que normalmente les traigo. Es por eso que estoy tan emocionada. Déjenme saber en los comentarios si les agrada este tipo de contenido, que les traiga ahora así esta versión de los haul de class, o déjenme un like y así yo darme cuenta de que les ha encantado y así poder crear contenido referente a este video. Y bueno, pues ahora sí, ya no las entretengo más y vamos a comenzar con este video. Ok, amigas, para comenzar con este video vamos arrancando con un set de tres piezas que estuve ordenando de class. Vean, es este naranja, hoy andamos mucho de naranja, es este pantalón, vienen por separado muchachas, pero también lo pueden pedir en combo. Este es en talla mediana, lo pedí y la verdad es que me encanta porque la calidad está buenísima. Este es 100% viscosa, la viscosa es una tela como textura de algodón, pero mucho más suave que el algodón, se siente súper rica. Además de que está súper fresquecita. Claro que sí tiene como arrugarse un poquito más, pero la verdad es que vale muchísimo la pena. Disfrutas tanto trayéndolo que no te enfadas de traerlo todo el día. La verdad son súper cómodos, pero sobre todo súper súper frescas estas telas. Este pantalón es un imitación cargo, vean. Está súper padre, no se trasluce absolutamente nada. Y el color me encanta, está perfecto para esta primavera, verán. Yo estuve ordenando el combo muchachas, así que ahorita les muestro la camisa, pero la verdad es que el pantalón está bellísimo, de verdad. 10 de 10 y es acinturado, así que está perfecto. Y bueno muchachas, esta es la camisa. La verdad es que está súper padre también. Es como la manga corte caído, hombros caídos, algo así más o menos. No está muy amplia este topsito. Y la verdad es que el topsito me sorprendió bastante. Ahorita ya les estaré mostrando por qué. Vean, este trae elástico por la parte de acá atrás. Y la verdad es que no viene tan corto como parece, vean. Yo pensé que iba a ser de esos topsitos que literalmente están bien bien cortitos y que luego no puedes ni andar usando. Este, me encantó, me encantó. Con unos jeans, de hecho que traigo puestos ahorita, me lo medí. Y está perfecto. Entonces, lo que quise hacer en esta ocasión es mostrarles varias ideas de cómo yo estaría utilizando un conjunto como este. La talla viene bien, es talla mediana, el pantalón, la blusa también, la camisa. Lo cual me quedó perfecto. El topsito, sobre todo, en mediano me vino súper, pero súper bien. Así que, se los mega recomiendo. Ok, amigas, vean. Esta sería otra opción de cómo yo estaré utilizando este conjunto. La verdad es que me encanta. Tengo que confesarles que estoy sorprendida con la calidad de este conjunto. Está bellísima. La tela está súper, súper fresca, lo cual me cae de maravilla por este calorón. El topsito, vean, está perfecto. O sea, no está ni corto. Está súper bien. Yo creí que iba a venir como que maravilla, pero la verdad no. Viene muy bien. Y aparte, pues, el pantalón este es bastante a la cintura, más bien cintura alta. Y me encanta. Este es de Shein. Me encanta porque tiene el ácido aquí en la cintura. Y, pues, ya me amolda muchísimo mejor. Vean la sobrecamisa. Está perfecta. El topsito me quedó de maravilla en talla mediana, lo cual quiere decir que las tallas están súper, súper bien. O sea, vienen bien. Ni amplias, ni recortadas. Lo cual está perfecto. Vean que el color está bellísimo. La verdad es que me encanta. Y hace como que el pop con los lentes. Y este bolsito que agarré lo hice para complementar así como que con los jeans. Y lo estaría utilizando así con unos tenis. Así es como yo utilizaría este outfit con las prendas del conjunto de glass. Entonces, vean. Y es que yo se los digo y se los vuelvo a recalcar que Glass y Shein hacen el complemento perfecto. Amigas, lo siguiente que les quiero mostrar es este vestido. La verdad está precioso. No, hombre. Me quedo corta con la descripción que les puedo dar de este vestido. Me encantó. Está súper fresquecito. La manguita que trae a bombachadita. Queda muy, muy casualito. Trae como que pincitas aquí en la parte de abajo. Lo cual hace que te cree como que una ondita que quede como holgadito en la parte de abajo. Queda súper padre. Trae una cinta para amarrarte a la cintura y te lo ajustes. La verdad es que me encantó. Se ve súper bonito. Me encantaría usarlo con unas sandalias de estas de correas que se amarran hasta arriba. Con unos tenis, con unos loafers. La verdad se ve súper padre este vestido. Que le veo mucho uso. Por aquí les voy a dejar alguna idea. La verdad es que me encanta como la calidad sobre todo. Llegar a traducir ligeramente. Sí. Pero nada que no se pueda solucionar con la ropa interior adecuada, muchachas. La verdad está perfecto. Este es 100% algodón. Y está súper suavecita la tela. No se siente para nada tiesa. Y me encanta. Me encanta. La verdad se los mega, mega recomiendo. Vale mil la pena este vestidito. Es corto, no. Pero tampoco te queda tan rabón. O sea, a mí me queda casi a la rodilla. Y este, y mido 1,60. Entonces, sí, sí vale la pena. Súper padre el vestido. Buenísima calidad. Súper fresquecito. Y la talla viene bien. Yo lo pedí en mediano. Y me quedó excelente. Ok, amigas. Vean lo hermoso de este vestido. La verdad es que está chulísimo. Me encanta el corte que tiene. Es súper, súper fresquecito. La verdad, vale muchísimo la pena. Es de una tela como si fuera viscosa. La viscosa a mí me encanta en lo personal porque es bastante fresca la tela. Es como si le copiara al algodón. De hecho, creo que es más fresca que el algodón porque está delgadita la tela. Y se siente súper rica cuando lo traes puesta. Entonces, este vestido me encantó. La verdad es que lo vi ahí en la página. Quería pedir este vestido. Pero como no uso muchos vestidos, entonces por eso es que yo no me animaba. He tratado de comprar cosas que son lo que utilizo más en mi día a día. Como camisetas, shorts, pantalones. Pero la verdad es que este vestido vale mil la pena, muchachas. Está bellísimo. Vean, está hermoso. Este sería un look así tal cual como yo lo estaría utilizando. Este bolsito ya saben que es de SHEIN. Los lentes y los zapatos son de SHEIN. Recuerden que a mí me encanta combinar estas dos tiendas. Y hacen de verdad el clip perfecto complementan divinamente cada uno de tus outfits. Así que 10 de 10. Pues muchachas, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Ya saben que cualquier duda, sugerencia o comentario déjenmelo aquí abajito que yo con muchísimo gusto les voy a estar respondiendo. También a veces tenganme paciencia. Yo no les contesto a veces luego, luego porque no estoy chequeando todo el tiempo mi video. Cuando cada que lo subo, a veces pierdo la noción del tiempo. Y me dedico a hacer otras cosas también. Entonces hasta que vuelvo a chequear el video. Entonces es cuando me doy cuenta de los mensajitos y es cuando yo les estoy respondiendo. Trato de responderles todos sus mensajes que me dejan y todas sus dudas. Igual pueden textearme por Insta. Por allá creo que les puedo contestar un poco más rápido. Porque estoy como que más al pendiente. Y bueno pues ahora sí, ya no las entretengo más. No se olviden de que próximamente les estaré subiendo otro video. Mucho más seguido ya estaré por acá. Así que pues me perdonan y apóyenme. Déjenme su like ya que así me ayudan bastante. Y bueno pues ahora sí, nos vemos en el próximo video. Adiós.